Recordar es vivir. Y para nadie es ajena esta frase cuando nos remontamos a esos años en los que con una concentración absoluta nos sentábamos frente al televisor a ver nuestros adorados muñequitos. ¿Quién no recuerda series a Espartaco? ¿Quién no se frustró con los episodios de Candy Candy? Todas ellas son series de dibujos animados con un común denominador. Fueron estrenadas en la década de los 80 y los 90 y las melodías de sus intros te dejaron un recuerdo permanente que marcaron la infancia de varias generaciones. Hola, yo soy Leila Yepes y hoy en el Top de Cultura te traemos la primera parte de los 10 muñequitos más recordados por los dominicanos. Superagente Cobra. Superagente Cobra era un anime que se transmitía en horario de niños pero que su trama estaba dirigida a un público adulto. La historia trata de los viajes por el espacio de un pirata espacial que decide alejarse de su mundo criminal y violento. Para ello se hace una cirugía plástica en el rostro y trata de borrar su memoria para llevar una vida normal. Viaja hacia la Tierra en su nave La Tortuga con una compañera cibernética con marcadas curvas y voz suave llamada Lady Andrómeda. Pero su intento fracasa y debe enfrentarse a una mafia espacial con villanos como cristalino, salamandra y tarbaje. Su principal arma era un letal cañón en su brazo izquierdo que se enlazaba con su mente así obtenía su potencia la psicoarma. Ese alimento mortal estaba disfrazado bajo la apariencia de un brazo normal y como era única, cada vez que Cobra la usaba, sus enemigos instantes antes de ser asesinados le reconocían. Cobra no era el tradicional héroe carente de interés sexual. Más bien se le podía observar en prostíbulos, bares, arenes y demás sólidos lugares de la galaxia, donde al observar las generosas y bien dotadas mujeres que se le cruzaban, de inmediato les hacía alguna pícara alusión a que le acompañaran. Un caso especial resultaba Jane, Catherine y Dominique, las tres hijas del Capitán Nelson, quienes además de poseer evidentes protuberancias femeninas tenían tatuado en la espalda de cada una un pedazo del mapa del tesoro. Cobra quedará en la mente de muchos niños que hoy son adultos y recuerdan el erotismo en sus escenas. Kissy Fool Fue una serie animada estadounidense de los años 80 creada por Phil Mendes y producida por NBC Productions y Dick Entertainment y transmitida originalmente por la cadena NBC entre septiembre de 1986 y agosto de 1990 que consta de dos temporadas y 46 episodios. Las aventuras de Kissy Fool es uno de los muñequitos favoritos de todos los niños que hoy son viejos. La historia nos dice que Kissy Fool, su mamá y su papá Gus vivían en un circo. Una noche su mamá fue separada de ellos dos. Esa misma noche cuando el circo se trasladaba de ciudad en una noche lluviosa, la caja donde iban Kissy Fool y Gus fue desprendida y ellos cayeron en el bosque. Es aquí donde empieza la aventura con sus amigos Toot, Basie, B-Honey, Duany y la señora Amy Lou, sin olvidar a los villanos Charlize y Floyd. Bienvenido a nuestro reino Su Alteza ¿Se acuerdan de Gomocito? Unos dibujos animados, si así se le puede llamar, muy diferente a los demás, lo fue el de Gumbi o Gomocito, que era un personaje verde creado en masilla que tenía la particularidad de poder entrar a los libros y cambiar los hechos de los mismos. Vivía en una granja con sus papás y su hermana y tenía amigos muy extraños como él. Imagínense, un burro que habla. Los villanos eran unos personajes llamados los cubocabezas que siempre trataban de hacerle la vida imposible a Gomocito y a sus amigos. Gomocito es tal vez el único personaje de animación fotograma a fotograma que pertenece a la cultura de masas. Gomocito causó sensación, protagonizó una película, un juego de Nintendo e hizo felices a miles de niños, a los cuales nos hacía felices cualquier cosa en la televisión. A principios de la década de los 90, las series de acción y aventuras protagonizadas por animales, antropomórficos, estaban de moda. Gracias al éxito de las tortugas ninja, los creativos pensaron que era una buena idea dotar de personalidades y conductas humanas a diferentes animales. Los motorratores de Marte se extendieron por tres temporadas con un total de 65 episodios. La trama gira en torno a tres ratones antropomórficos que disfrutan de conducir motocicletas. Son extraterrestres provenientes de Marte y se llaman Turtle, Modo y Dini. Los motorratores aterrizan de manera forzada en el planeta tierra, puntualmente en la ciudad de Chicago. Pese a los elementos de ciencia ficción y acción, los motorratores de Marte tienen un interesante mensaje a mitad de camino entre la defensa de la ecología y la crítica a las megacorporaciones. En los años 90, el discurso contra la globalización estaba en su mayor momento y de allí que los enemigos del planeta estén representados por una organización multinacional con objetivos ocultos. He-Man y los maestros del universo. Fue una serie de televisión animada estadounidense producida por Filmation. Su estreno fue en 1983 y tuvo dos temporadas. El protagonista principal, era He-Man, un guerrero que vive en el planeta Eternia, donde se debe salvaguardar la paz y rechazar los ataques del villano Skeletor y sus secuaces. He-Man era en realidad el alter ego del príncipe Adam, cuya metamorfosis se produce cada vez que agarraba su espada e invocaba el poder del castillo Grayskull. El príncipe Adam era el joven hijo de los gobernantes de Eternia, el rey Roundor y la reina Marlena. Su principal enemigo es el malvado Skeletor, que perdió su cara luchando contra el rey Roundor. Por ello, su rostro es tan solo una calavera y Skeletor persigue sin cesar la pista sobre la verdadera identidad de He-Man y el secreto de su poder. Por si no lo sabías, Skeletor es el tío de He-Man, ya que se trata del hermano de Roundor, que tras ser arrastrado a las tinieblas por Hordak, empezó a practicar la magia oscura con el fin de conquistar los secretos de Grayskull. Solo queda recordar de esos muñequitos la frase más dicha durante nuestra niñez. Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar. Candy Candy. Candy Candy es sin dudas el dibujo animado preferido de todos los tiempos de las niñas de los 80 y de algunos niños también. Candy es una serie animada de los años 90, de 115 episodios, además de dos obras y una película. Cuenta la historia de Candy, quien es abandonada de bebé en la nieve con una muñeca que tiene el nombre de Candy, de ahí el nombre que le es dado, Candice White. Como muchos recordamos, Anthony y Terry fueron sus dos grandes amores. Sin embargo, el final feliz que todos pensaban que se iba a dar no ocurrió, causando la tristeza de miles de fanáticos que se tuvieron que conformar con el desenlace que tuvo la serie. Desde 1994 está prohibida la difusión de la serie en todos los países del mundo debido a un proceso legal entre sus dos grandes creadores por los derechos de autor de Candy Candy. En Francia se censuró la serie ya que muchos padres después del capítulo de la muerte de Anthony se quejaron de lo traumatizante de este hecho. ¿Qué crees que pasó con Candy? Se reencuentra con Terry y él deja a Susana. Finalmente se queda con Albert, al que vio por primera vez como príncipe de la colonia. De tiempos muy remotos, de regiones desconocidas del universo, nos llega una leyenda, la leyenda de Voltron, defensor del universo. Voltron fue emitida entre 1982 y 1983 en Japón y abarcó tres temporadas, Voltron Leones, Voltron Vehículos y Albergas, El Rayo Custodio, en las que se emitieron 124 episodios. No hay relación entre las dos series en Japón. La relación es una obra del distribuidor americano de Voltron. Existió a la vez una tercera temporada exclusiva solo realizada por animación estadounidense, en la cual adicionaba tan solo 20 episodios, así como una tercera temporada alternativa que en vez de ser planteada dentro del universo, Voltron se convirtió rápidamente en otra serie, Albergas, que a pesar de no entrar directamente como temporada de la franquicia, Voltron constó de 45 episodios, pero debido a la fuerte popularidad de Voltron Leones, quedó separada de sus antecesoras y se planeó una versión inglesa, pero nunca se produjo. En España y Latinoamérica se dobló y transmitió primero Voltron Vehículos y después fue Voltron Leones. Vale la pena mencionar que en Latinoamérica estas dos series fueron presentadas de forma inversa, pero Vicle Force y luego Lion Force, evento que tal vez generó un poco más de confusión en nuestro territorio teniendo en cuenta que argumentalmente no hay relación directamente entre ambas producciones. Pese a esto, el éxito de la serie original también fue inmediato, brindando la posibilidad a varias generaciones posteriores de volver a verla gracias a diversas retransmisiones. Espartaco y el sol bajo el mar. A finales de los 80 y principios de los 90, los programas animados infantiles estaban representados por producciones norteamericanas y a pesar de esto, hubo una serie que llegó desde Francia para dejar una huella profunda en la memoria de muchos infantes de aquella época. De esa manera nos enganchamos con la historia de Espartaco y el sol bajo el mar. La animación no era de las mejores, al igual que el arte y los diseños, pero la historia y el argumento fue lo que atrapó a los espectadores, quienes siguieron el programa hasta saber el desenlace. No se puede decir cómo marcó esta serie la vida de muchos, pero aún está presente en todas esas personas. Como dijimos al principio, con solo mencionar el nombre llega a nuestra mente la imagen de cada personaje y resuena la canción del opening que nos movía inconscientemente hacia el frente de nuestra pantalla. La ranita de metal, uno de los dibujos animados más recordados por todos los que fueron niños en los 80. Eran unos muñequitos con una temática muy triste y esta serie anime de 39 episodios de Tatsunoko Productions se emitió por primera vez en 1973, aunque en varios países de América Latina se transmitió a principios de los 80. La historia es sobre Demetán, que vivía en una población pobre de ranas en una charca con su madre Almina y su padre Genaro. Demetán, quien se hace amigo de una rana chica popular y dulce llamada Adelina, a pesar de las diferencias en sus posiciones sociales. Adelina es la hija del líder del estanque arco iris, mientras que Demetán y sus padres son ranas de árbol, pero juntos Demetán y Adelina disfrutan de muchas aventuras. Este anime está realizado dentro de una trama muy fuerte y cruda, ya que en cada capítulo Demetán sufre con dolor los castigos de la vida salvaje, donde prevalece la ley del más fuerte sobre el débil, la injusticia y la maldad. Y la tragedia de haberse enamorado de quien no debía, la pobreza tal vez no le importó tanto porque, como todo niño, no tiene conciencia para asimilarla como tal. Sencillamente, él veía la vida a su manera. Sin embargo, son estos los signos que hacen que esta sea una historia un tanto triste, melancólica y cruel. Aunque, después de todo, al final del túnel hay una luz y la serie tiene un final feliz. Tom y Jerry El gato y el ratón más famosos de la televisión y el cine fueron creados en la primavera de 1939 por los animadores William Hanna y Joseph Barbera. A la Metro Goldwyn Mayer, que se jactaba de tener tantas estrellas como el cielo, le faltaba un cometa, un corto animado para ofrecer a los espectadores de sus largometrajes. En 1939, Hanna y Barbera presentaron a un par de personajes que llamó la atención del equipo, un gato y un ratón. En el primer corto, titulado El gato se gana el zapatazo, el gato se llamaba Jasper y el ratón no tenía nombre. Pero lo que tampoco tuvo nombre fue el increíble éxito conseguido. El público aplaudía y ovacionaba. Los chicos quedaron encantados con ese ratón sin nombre que hacía líos para que le echaran la culpa a Jasper, y además lo echaran de la casa. Los nombres y las formas finales de los dibujitos fueron apareciendo con el tiempo. Como siempre, los dibujos no cambian de edad, pero si lo miras desde el primer capítulo, verás cómo maduran hasta llegar a su forma final. La trama de cada cortometraje se senta principalmente en los intentos frustrados de Tom por atrapar a Jerry y el caos y destrucción que esto provoca. Debido a que parecen llevarse bien en algunos capítulos, al menos en los primeros minutos, no está claro por qué Tom persigue tanto a Jerry. Generalmente ni Tom ni Jerry hablan en las caricaturas, excepto en una película. Hay algunas pocas excepciones, pero sus voces se limitan solo a expresar gritos de dolor, casi siempre de Tom o a tragar saliva. Durante años, los capítulos originales de las aventuras y desventuras de Tom y Jerry, dirigidos por Hannah y Barbera, se han repetido hasta la saciedad, pero nunca hasta el cansancio, alrededor de todo el mundo. Y es así como su legado se ha eternizado. Y por ahora terminamos esta lista, pero aún tenemos muchos más en nuestra mente que próximamente les presentaremos como Transformers, Pato Aventuras y muchos más. Ahora queremos preguntarte, ¿cuál recuerdas con más entusiasmo? ¿Cuáles otros muñequitos recomiendas para la próxima entrega de este video? Si te gusta el video, recuerda darle like. Además, suscríbete a nuestro canal para que puedas gozar de otros videos que publicamos todas las semanas. Mi nombre es Leila Yepes y por el momento me despido. Hasta la próxima.